En este vídeo os voy a enseñar todo sobre uno de los mejores drones del mercado, el Mavic Pro. Para quien no sepa lo que es este juguetito, es como un helicóptero radiocontrol pero muy avanzado, tanto que parece tecnología militar y ahora veréis por qué. Para empezar, en la caja trae todo lo necesario para usarlo, incluidos un par de repuestos para las hélices por si las rompemos, cosa bastante difícil. Encima del cargador viene una cajita que es donde vienen los manuales, pero bueno, no explica demasiado solo las características, como que coge 65 por hora y dura casi media hora de batería. Y una de sus características que más llama la atención es su sistema de plegado, ya que normalmente los drones son algo molesto, pesado, que hay que llevar en un maletín, pero este se queda del tamaño de una mano, podemos llevarlo en la mochila, en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta si es grande. Los brazos se despliegan de forma diferente, los de arriba se abren hacia los lados y los de abajo girándolos hacia abajo. Aunque parezca lioso, es bastante fácil y a la segunda vez ya lo tienes pillado. Viene con unas pegatinitas explicándote todo eso, pero yo las quité enseguida. Luego, el drone y el mando se encienden con una doble pulsación, si lo pulsamos una vez solo nos dice el estado de la batería. Esto se hace para que cuando esté por la mochila no se nos encienda solo. Y el conector de la batería, para evitar que lo pongamos mal, funciona hacia los dos lados. El mando se carga por micro USB y en el mismo puerto viene un cable puesto que sirve para conectar el móvil al mando, así podemos verlo como si fuese una pantalla. El móvil se pone agarrado en estos brazos plegables, que se abren muchísimo por lo que creo que prácticamente cualquier móvil entraría. Y ya no solo que entre, sino que todos se pueden conectar, porque trae el conector de iPhone, el USB-C, el micro USB y da igual que tu móvil tenga el conector un poco a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, porque se puede cambiar el cable de posición sin problema. Abajo del mando trae un puerto USB estándar, por lo que podrías conectar cualquier cable normal de varios metros para poner, por ejemplo, tu tablet encima de la mesa. Luego el cargador además trae dos USBs para cargar tanto el mando como el móvil o la tablet que vayamos a utilizar, que lo veo muy útil. Las baterías también son inteligentes, traen un chip que se puede programar para que se descarguen si no las utilizamos, así duran más años. En los laterales del drone trae unas tapitas y en una de ellas hay un puerto micro USB que sirve para cargar las fotos y todo eso al ordenador. En la otra tapa viene un interruptor para seleccionar si queremos manejar el drone con el mando o por wifi, que esto significa conectarlo a una tablet, a un móvil y así manejarlo con la pantalla táctil, que se maneja muy bien pero no tienes la precisión del mando, pero para grabar el paisaje o echarnos unas fotos da de sobra y así no tenemos que llevar el mando, solo el móvil. Pero la gracia es utilizarlo con el mando y luego conectarle el móvil, así tenemos las dos cosas y podemos ver en la pantalla lo que estamos grabando con la aplicación que viene en el market. Luego todo lo que grabemos se queda en la micro SD que por cierto viene incluida, es de 16 GB de Samsung pero da de sobra para echar unas fotos y unos vídeos al principio, a mi me ha parecido un detalle. Otra cosa es que cuando sacas el drone de la caja viene con dos de las hélices sin poner, no sé si será para que aprendamos a hacerlo, pero como veis el motor y la hélice aquí tienen un circulito y aquí no lo tienen, eso es porque cada hélice tiene su posición. Ponerlas es facilísimo, simplemente presionamos hacia abajo, giramos hacia donde nos indica el bloqueo y ya están puestas, en dos segundos. Para quitarlas solo habría que presionar y girar hacia el lado contrario. Aquí os lo enseño desde otro punto de vista para que veáis como encajan las patas de la hélice, como se gira y como se queda finalmente puesta. Según he visto prácticamente todas las piezas son reemplazables, no solo las hélices sino las patas, el cuerpo hasta las tapitas, viene todo con tornillos para poderlo cambiar. Pero el drone es de plástico, es muy duro, aguanta muy bien los golpes, ya lo he probado y además está lleno de sensores, por lo que antes de chocar el drone se para o más bien evita el obstáculo y así no se estrella. Pero si vamos volando lento y nota que nos estamos acercando a cosas, no se desvía sino que nos avisa con un zumbido o una vibración. Y esto que estáis viendo, que es como una caperuza, es como un protector para la cámara. Vienen tres, el primero es de goma, el segundo de plástico y luego viene un protector para que el gimbal, que es como el estabilizador, no se vaya moviendo porque se podría estropear supongo o desgastar. Antes de volar es recomendable quitarlo porque justo detrás hay un ventilador que hace que refrigere todo el circuito interno, pasa el aire por dentro y sale por atrás. Sería como el disipador del ordenador. Y el plastiquito que sujeta la cámara solo se pone para el transporte porque si no, no podríamos girarla o mirar hacia ningún sitio que no fuese hacia delante. Cuando quitamos ese protector parece que la cámara es como muy endeble, se mueve mucho y parece que se vaya a romper pero para nada. Es que se sujeta con unas gomas a propósito. Eso es porque en el aire, como hay vibraciones y todo eso, si no se transmitirían al vídeo y veríamos todo vibrando. Cuando terminemos de utilizarlo y lo vayamos a guardar en la mochila, le ponemos otra vez esas dos piezas y listo, así va más seguro. El mando también tiene unas antenas plegables que son como las patillas de unas gafas y la verdad es que se queda muy lícito, cabe en cualquier sitio y tiene un montón de botones y configuraciones para utilizar, incluso son personalizables. Por ejemplo, con estas ruletas que veis aquí se puede manejar que la cámara vaya hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda y a la derecha con la otra ruleta. Tiene un botón dedicado para grabar vídeo, otro para hacer fotos y los joystick se notan muy buenos, incluso mejores que los de un mando de la Play o la Xbox. Estos joystick tienen tres modos de uso y luego uno personalizable, por si queremos darle para abajo y que se mueva para arriba o alguna cosa así, se puede hacer. El botón de encendido, como ya os he dicho, si le das una vez enseña la batería y si le das dos ya enciende de verdad. Tiene otro botón con un helipuerto dibujado que si le das, allá donde esté el dron, vuelve y se aterriza solo. Es muy útil por si le perdemos de vista y no estamos utilizando la pantalla. El dron para encenderlo hay que hacerlo de la misma manera, pulsación corta y luego pulsación larga, así ya se queda encendido y empieza a mover los hélices como para calibrarse. Cada vez que lo encendemos busca el mando, por lo que hay que tenerlo encendido para que conecte y tarda unos segundos. En la pantalla del mando viene un montón de información, a la velocidad que estamos, la batería que nos queda, la señal que tenemos, la altura, viene todo. Pero para controlarlo mejor y tener más opciones se utiliza el móvil. Hay que bajarse una aplicación que es gratuita de J.I. y sirve tanto para Android como para iOS. Una cosa importante es que cuando estéis utilizando la aplicación por primera vez, os pedirá un correo para registraros. Bueno, pues no os lo inventéis porque luego no se puede cambiar. Bueno, yo no sé cómo se hace y puede que sea un lío. Lo de registrarse solo hay que hacerlo la primera vez que utilizamos esa aplicación. Luego es tan fácil como darle a despegar y el dron ya lo hace solo. O sea, no hay ni que tener esa habilidad de despegar con cuidado. Se pone como a medio metro de altura y aquí no estoy ni tocando el mando. Y puedo grabar el dron de cerca porque es que no se mueve ni unos centímetros. Así que a la pregunta, ¿es fácil de volar? Pues es que está tiradísimo. Yo creo que hasta un niño pequeño podría utilizarlo perfectamente. Porque es que no es como esos drones que te encuentras en los centros comerciales que tienes que andar controlando y tal. Nada que ver. O sea, con el táctil lo mueves. Si quieres un poquito, lo mueves un poquito. Aunque yo la verdad es que prefiero el mando porque tienes esa rapidez de control y tal. Lo de manejarlo con el táctil lo veo más peligroso. Pero bueno, a poco que hayas jugado a la play un poco, lo puedes manejar como un profesional. La verdad. Hombre, lo suyo es no confiarse porque así es como ocurren las desgracias. Y lo mejor es que al principio volvemos tranquilos así, practicando un poco hasta cogerle el truco. Pero es que desde el primer uso, sobre todo con el mando, porque es que tienes un control de la leche. Ya puedes ponerte a utilizarlo para grabar y además cuando lo enciendes te viene como en un modo principiante que va más lento. Y no te permite que se aleje más de 30 metros. Pero bueno, eso se desactiva en un segundo, ¿sabes? Luego tiene un montón de configuraciones de vídeo. La más interesante para mi opinión es 1080-60 frames, que es la que yo utilizo. Luego tiene la de 4K y tal. Pero bueno, eso para imágenes desde lejos está muy bien. Luego lo que tiene es un montón de opciones que a mí no me interesan y no voy a entrar muy en profundidad. Porque puedes configurar todo y la verdad es que ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto? Luego, lo de moverlo de camarita se puede hacer con el táctil o con el mando. Y los botones de atrás también se pueden configurar por si queremos, por ejemplo, que la cámara se mueva rápido hacia abajo, así pum, para ver si tenemos algún objeto debajo, etc. La verdad es que tiene configuraciones exageradas. O sea, yo cuando lo compré digo, ¡buah! Ahora para usar esto, madre mía, vaya liada. O sea, porque tiene muchísimas opciones. Pero si lo queremos usar normal, o sea, como un usuario normalito, así de volar un poquito, sin mucha liada, podemos hacerlo sin problemas. Viene un montón de información, eso sí, la batería, cuánta capacidad queda en la microSD, en qué velocidad vamos, hacia dónde estamos yendo, hacia el norte, todo. O sea, viene exagerado, en mi opinión. Luego están los modos de vuelo, que son muchos, pero no me quiero alargar media hora con esto. O sea, os lo explico así resumidamente, está el modo normal, uno que te hace fotos o vídeos según los gestos que le hagas con las manos. Este que es el mejor, el de Active Track, te sigue a ti, al coche, a la bici, a lo que tú le digas. O sea, como un robot inteligente, el Tap Fly, le pulsas en el mapa y va, el trípode, bueno, un trípode. El cinemático lo que hace es que cuando pulsas hacia delante y sueltas el joystick, no pegue ese golpe, sino que se quede un movimiento suave y quede bonito. El Terrain Follow sigue el terreno y va esquivando todo lo que haya. El Point of View, bueno, pues que rodee un objeto y tal, el Waypoint es como hacer un circuito. El Home Lock, que no salga de esa posición de no sé cuántos metros y ese no me acuerdo qué era, pero vamos. Todo eso viene explicado en la aplicación, hay tutoriales de todo lo que podáis imaginaros y en YouTube ya ni os cuento. Pero vamos a hacer lo importante en una review, que son las pruebas de resistencia. Por ejemplo, ¿cuánto aguanta el aire? Bueno, pues con una sopladora de hojas que lo que hace es echar aire concentrado a lo bestia, le doy por todas partes, por arriba, por los lados, etc. Y el dron no solo resiste genial el aire, sino que lo poco que consigas desviarlo, luego regresa a su posición. O sea, aunque arrastres tú cogiéndole de una pata, si tú no le has dado a que se mueva hacia ese lado, luego va a volver él solo hacia la posición. Vamos, mira, como lo estoy empujando ahí con el aire, se resiste y siempre vuelve al mismo punto si no le movemos con el joystick. Y para que veáis cómo echa aire eso, con darle un poco al suelo quita el polvo del otro lado de la habitación, o sea, es mucho aire. Ahora voy a enseñaros cuánto peso puede levantar. Esto es una botella que pesa medio kilo y la levanta como si nada. El dron, según he comprobado, puede levantar hasta un kilo, pero claro, los motores tienen que hacer más fuerza, dura menos la batería. O sea, y realmente esto es una tontería, pero bueno, así podéis ver que el dron aguanta, que aunque le des golpes y desestabilice, el dron se pone bien. Por cierto, como yo estaba debajo, me intenta esquivar, ¿sabes? Por los sensores. Y la prueba más bestia de todas, que se trata de capar al pobre dron, o sea, cortarle un ala para que ya se quede totalmente desestabilizado y ver cómo reacciona. O sea, las alas, para que os hagáis una idea de lo duras que están, mira cómo dejan las tijeras, que son unas tijeras buenas, no son del chino. Hay que cogerlas y ir como cortando así, poco a poco, que haga como cuchillo, y así es como consigues cortar el ala. O sea, resisten un montón. Y las hélices las dejo plegadas para ver si vuelven a colocarse solas en su posición, como hacen ya de serie. Bueno, le doy al mando que hay que hacer ese comando cuando no lo estamos utilizando con pantalla, para ver qué tal despega. Y una cosa que pasa es que al principio, los primeros metros dicen, hostia, ¿qué ha pasado? ¿que me han cortado un ala? Bueno, pero cuando vuela, no sé, un metro, ya se queda como estabilizado, se autoajusta. Dice, vale, me falta una pierna, pues voy a coger así, vuelo tal, y se queda perfecto. O sea, como si no hubiésemos hecho nada. Sigue volando, sigue moviéndose hacia los lados con una precisión como si estuviese nuevo. O sea, aunque lo choquemos y le dejemos las alas rotas, va a seguir volando bien. Pero vamos, como habéis visto, si intentando romper la hélice a propósito con unas tijeras cuesta tanto, imagínate para que se rompa chocando un poco con una pared o lo que sea. No es que sea imposible, pero muy difícil. Y ya que voy a tener que cambiar esa hélice, lo que hago es cortarla un poco más del otro lado. O sea, dejarle ya casi sin ese motor para ver si puede seguir volando estabilizado. Y como veis, cuesta un montón romperlas. Que diréis, este es tonto, ¿para qué lo rompe? Bueno, aparte de porque viene con dos hélices extra de repuesto, porque comprar más sale baratísimo. O sea, yo me he comprado un pack de dos por dos euros. Y ahora fijaos porque al intentarlo despegar, como que está demasiado desestabilizado, ve que algo está enganchado y dicen, de aquí no salgo. Pero bueno, lo intenté otra vez saliendo con más fuerza y el dron sale aún teniendo una pata casi cortada del todo. O sea, tiene las hélices que ni se ve ya. Lo único que suena más, o sea, tiene que hacer como más fuerza con las otras para intentar quedarse en el mismo sitio. Pero el dron, mira, o sea, tienes la misma precisión prácticamente que cuando estaba perfecto. Es algo que me ha encantado, que aguante así de bien, aun quitándole prácticamente toda la hélice. ¿Veis que no tiene el circulito comparado con las demás? Ya la verdad es que con esta prueba dije, vale, ya está, me has convencido. Pero faltaba la prueba más importante o la que más nos interesa con uso normal, que es la del agua. Si empezamos a volar y llueve o estamos en un sitio con nieve y tal, se va a mojar inevitablemente. Así que hay que ver si aguanta. Cogí la pistola a presión y mirad el aire que hace, como se mueve mi camisa, ya que estaba limpia el coche. Y lo que hice fue echar agua en vez de directamente al dron, se la eché por encima, como si fuese lluvia, como si estuviese en un clima de humedad. Y estuve así durante un minuto y al dron no le pasaba nada. Ahora, aunque estoy encantadísimo con cómo funciona y lo que aguanta, hay cosas que no me gustan. O sea, los puntos negativos. La camarita, que debería tener el bloqueo ese de plástico en vez de tener que ponérselo nosotros, debería ser automático. Porque tener que estar poniendo esa piecita, guardándola y tal, a mí no me gusta. Luego la caperuza esta, que en vez de ponerla, que sea también algo automático, como el casco de Bud Lightyear o algo así. Sí, las patitas son muy cortas, pero se pueden poner unas extra por un euro o dos, algo así, que son un poco más largas. Y las alas, aunque habéis visto que son muy resistentes, a mí no me gusta que se queden así sueltas cuando está plegado. Porque me da mal rollo que se enganchen con algo y lo que hace mucha gente es ponerle o un velcro o una goma. Pero a mí, esas soluciones en un dron de este nivel es que me parecen una cutrada, pudiendo haberle puesto una pestañita para que enganche. Pero el punto negativo que veo más importante es la falta de sensores. O sea, tiene muchos debajo, delante, que tienen mucho rango y te cogen hasta lo de los lados, pero detrás está totalmente descubierto. O sea, cuando vuelas hacia atrás es un peligro porque no tiene ningún sensor y miras lo que pasa. Y es que yo pensaba que era imposible de chocar, pero va a ser que no. Estupendo. Pero bueno, es algo de haberlo utilizado mal, de no saber que no esquivaba por detrás. Y ahora vamos a hablar del precio, que es que cuesta mil dólares en América, pero el cambio dólar-euro lo hacen como un poco mal, ¿sabes? Porque te piden 1200 euros en España. Así que yo lo que aproveché fue un momento en el que el cambio de moneda era más favorable y lo pedí cuando estaba a 880 euros. Aunque pone Mavic Pro Only, te viene con el mando y con todo lo que habéis visto. Y por ese precio es muchísima mejor opción que el Spark, que si lo compras con mando te sale solo un poco más barato y graba mucho peor, tiene menos alcance, menos potencia. Si queréis un drone barato y que cueste la mitad, está el de Xiaomi, que realmente tiene las mismas características. O sea, una media hora de batería, graba a 1080 o 4K, depende de la versión que compremos. Hace todo exactamente igual, la diferencia es que no se puede plegar tanto, que es al final por lo que pagas más. ¿Merece la pena? Bueno, en mi caso sí, porque si tuviese que llevar un maletín, pasaría de usarlo y lo dejaría en casa. Sin embargo, en la mochila sí le voy a dar uso. Si os interesa alguno, voy a dejar todos los enlaces de compra en la descripción. Y ahora os voy a dejar unas imágenes de cómo es volar un drone por primera vez sin sensores. Un drone normal de unos 150 euros. Mira, que digo, que yo creo que si le doy así para adelante ya no se va para atrás. Pues sí se va, sí se va, espera. Un poco más, un poco más. Igual la clave es darle más fuerte. No creo. Y rápido. Hostia tú, adiós. Ahí va. Que se va a hacer, hostia tú. Pero puede bajar, ¿no? Supongo. Hostia, que va en círculos. Se va a estrellar. Tío, tío, baja allá, baja allá. Hostia, que bueno. Mira. Tokio Drift. Cuando quieras. Sí, ya. A ver qué tal. Hala, ya me hice una febre, ¿eh? Hombre. Hostia, que alto va. Me voy a tomar para arriba y ya está. Desaparece, ¿eh? Adiós. Cuidado con el árbol, tú. Hostia, que no baja allá. Espera. Está todo controlado, creo. Sí. Espera tú, que se va para el campo. ¿Qué estás haciendo, tú? No sé, que lo intento traer, pero está complicado. Está muy lejos ya, ¿eh? Espera, que lo traigo aquí y que caiga. Sí, deberías. Adiós. Tío, qué profesional, ¿no? Si vuelve, sí. Creo que tú lo tirabas ya ahí. No, 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 no. Confiamos. Pues no está mal. Vale, se ha ido al histón. Oye, bueno, pero hasta aquí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No, 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 no. ¡Joder! ¡Gracias!